Bien chicos, muchísimas gracias en el piso. Nos hemos venido aquí a la terminal vieja, la T1, denominada T1, porque, bueno, obviamente vemos un movimiento que pensábamos que estaría iba a ser un poquito más intenso, pero la llegada de muchos turistas, sobre todo de Buenos Aires, se produjo esta mañana muy temprano y la verdad que hablábamos con los choferes y quienes trabajaron hace muchos años aquí en la terminal y, bueno, por lo que nos fueron diciendo, la verdad, la cantidad de gente tiene un buen promedio de gente que viene ya llegando a Córdoba. Ahora convengamos que hay algunas provincias que comenzaron sus vacaciones un poquito más tarde, así que vienen llegando a Córdoba en esta jornada. Mucha gente que viene a visitar a Parientes, a descansar, a pasar unos días en la ciudad de Córdoba y la verdad que lo que recién les comentábamos es que la mayoría de la gente vino esta mañana muy temprano desde la provincia de Buenos Aires. También ha ido llegando y esperan muchos turistas de Mendoza, San Luis, San Juan a visitar la ciudad de Córdoba. Mucha gente que también está preparándose para ir. Mucha gente que viene a visitar, tal vez un día viene a visitar a alguien. ¿Cómo estás? No, estoy llegando de viaje. ¿Descansaste? Sí, un poquito. ¿Aprovechaste las vacaciones de invierno? Aprovechamos las vacaciones. ¿Dónde te fuiste? A Salta. ¿Cómo la pasaste en Salta? Hermoso, muy lindo. ¿Solita en familia? No, con otra señora amiga. Muy bien, muchísimas gracias. La han pasado las chicas también. Muy bien, mucha gente, muchos cordobeses que también vienen regresando a la ciudad de Córdoba de sus respectivas vacaciones. Y mucha gente te decía que viene llegando a la ciudad de Córdoba. Reitero, el movimiento se dio mucho más temprano cuando vino gran número de turistas que venían de Buenos Aires. Vamos a seguir mostrándoles y contándoles lo que ocurre. Miren, me parece que las chicas vienen de vacaciones, vienen descansando. ¿Cómo estás, buen día? ¿De dónde venís? De Salta. ¿Cómo la pasaste? Hermoso. ¿Te fuiste sola? Sola. Bien. ¿Trajiste un par de regalos para las amigas? Sí, hoy es el día de los amigos. O sea, que se porta bien con el regalo. Siempre, siempre, demasiado. Bueno, chicas, gente que te decía que viene llegando y gente que también cordobesa y gente que viene a visitarnos de otras provincias. Los esperamos. Córdoba es muy linda y tiene muchísimos lugarcitos para disfrutar. En un ratito, desde los distintos puntos de la ciudad de Córdoba, seguimos mostrándoles y contándoles lo que ocurre en vivo y en directo. Gracias. Avales Córdoba.